No me veo ni ahí en eso, pero si son cosas que me salen por el deporte. ¿Por qué te gusta o por otro tipo de... No, si un modelo, por ahí he hecho estiles. He hecho el beneficio, he hecho algunas marcas, pero no dedicarme la carrera como modelo, no. No, creo que no, no sé, no es lo mío. Por ahí lo hago, como digo, porque me sale, bueno, la oportunidad, la chance, la chance. Sí, pero no me veo como haciendo la carrera. ¿Qué más lo? No, no, pero digo, de modelo, modelo en sí, no. Dale, sacate la túnica. ¿Qué, te vas a quedar con la túnica toda la tarde? Sí. Ah, bueno, entonces acompaña a tu abuelo a cobrar. ¿Franco se puede quedar entonces? Sí, Franco. Sí, Franco está en la auto todavía. Cuando venga. ¿Y por qué se va a quedar? ¿Y a qué hora te hay que curar vos? Ahora estoy obvio. ¿Apa? ¿Por qué no lees tres meses? Sí, si lo sabes. ¿Qué más, te veo contigo? Bueno, pero está bueno, es porque yo soy patro del mundo. Allá por Melo. ¿Cuántos años ha sido de llamador? Yo sé quién está, yo sé quién es, pero tampoco vamos a hacer, digo, porque tenemos que bailar hoy señalos, porque ahí está. Ah, es él. Este, a ver, ¿es un ex jugador de fútbol o sigue jugando? No, sigue jugando. Sigue, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que él juega a la selección de Cerro Largo, pero como estuviera en Montevideo, como ahora en el año, juega acá, pero por hobby. La selección, ¿qué es? Yo, cuando anduve por allá, le probaron. Sí. ¿Pero ganó? Sí, sí, sí. Se tiene que ir a un campeón en esta mañana. Yo, en la noche misma, le voy a decir bien, jugarlo en la tarde. Sí, está. Y después se fueran al de Chico. Sí, me contó Cerco, que estaba yo, esto. Sí, sí, sí. Había, creo que había corrido una conferencia de la prensa, Cerco, o están a poder llegar al partido. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Y yo también fui, sí. Y yo también fui, sí, sí. Este, y... ¿Qué planos tenemos? Y yo, bueno, no es que deje el boxeo, porque, como digo, me estoy moviendo yo, en realidad, o yo estoy... Ahora, ¿con relación con Trina Mestre? ¿Normal? Sí, o sea, no nos vemos, no tenemos comunicación, pero todavía. La clase de la tele va a hacer que va a hacer que va a... Estás como ella, que estás manejando vos. Sí, 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 ahora sí. Si te toque como independiente... Ajá. O sea, que es maligno de alguien. O sea, ¿quién quiere promover una telea? Sí, 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 sí. ¿Y esta decisión? Y esta decisión, bueno, las circunstancias se dieron así, pues bueno, se para... Se para todos. O sea, porque la de tu pareja es un promotor. Claro, claro. Yo creo que es lo mejor. Yo me siento más bien aquí también, porque así. Y el proyecto era muy bien, para vosotros. Sí, sí. Lo hice, bueno, a la casa acá, que me costó, sí, está bárbaro. Lo que quería decir, era igual. Y, bueno... Y, bueno... Ahora voy a empezar a... ¿Eh? ¿Por qué no me lo haga, Rosana? ¿Eh? ¿Y si empiezan los pagos a las cuatro y media? ¿Tu padre? Sí, porque va al cajero, directamente. ¿Tres y media? No. ¿Tres y media, no? Empiezan cuatro y media, porque tres y media les llevan la plata. En Montevideo, ahí se pueden anotar. Tienen que mandar un mensaje por privado y se pueden anotar. Ahí estamos bien. Sí. Y, bueno, o sea, yo en realidad, como digo, voy a seguir vinculada al deporte, es lo que me gusta. Los trabajos, los que amo. Mamá, no te rompo la cajita ahí. Y, bueno, ahora tengo que tener esta posibilidad de dar clases en ese club, que está hermoso, la verdad. Es de Artes Marciales, que está buenísimo. Y, bueno, después encarando el estudio, que me cuesta un poco, porque hace tantos años que uno no ve... Pero hay que poner el ritmo, ¿no? Hay que... Claro, sí. Es como el entrenamiento de boxeo. Uno cuando para un tiempo... Tremendo. ...hay que volver al ritmo de antes. Pero, ¿sabes qué a mí me hizo bien? Esos meses que yo paré, yo me vine de vacaciones en enero, enero y febrero y... Es complicado, va a tener una mujer de esas. No entrené, no hice dieta, no hice nada. Es como que ya había faturado. Se caga piña, mujer. Me lo han hecho en los rendimientos muy... No, 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 no. Se dice, vení para acá, me joder. Si es que no, se levanta. Así que te requieren un peso por la dieta. Después, el entrenamiento psicológicamente también. Que no sabía si quedarme allá o volverme. Entonces, como que me hizo muy bien. Lo necesitaba hace mucho tiempo. Ese parate y decir, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que quiero? Y, bueno, priorizar por ahí. Y decir, bueno, ahora voy a pensar en mí. Voy a priorizar lo que quiero hacer. Estudiar. Que es, este... Acá las cosas que siempre quise hacer y por ahí no podía. Estás casada, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De divorciar? Ya estoy en trámite. Están en trámite. Sí, ya están en trámite. Sí. Bueno, muy bien. ¿Cuatro años casada y ya hizo los trámites del divorcio? No, él vive acá. Él estudia. Es de melo, pero vive... Está del año pasado con él. Lo dejan venir y después se va a jugar a hacer rama. Es un fenómeno, che, a ver. Él juega todo el año, en realidad. Está bueno, se mantiene. Y compartimos el deporte, que eso está buenísimo. Está bueno. Él estaba diciendo algo que es muy interesante. Digo, porque mucha gente, a ver, puede suponer o pensar de que ustedes, tanto vos como Cris, como un montón de deportistas, es un par de horitas o algo, pero este deporte, que es el boxeo, requiere de una exigencia y un entrenamiento realmente muy fuerte, ¿no? Para estar en la alta competencia. Si no, no podés. No. Porque te vienen y te matan la trombada. Sí, totalmente. Totalmente. Si no estás bien en forma terrible. Bueno, para todos los deportes de alto rendimiento pasa lo mismo, ¿no? Sí. El boxeo no está exento de eso. No, tenés que estar 100% todo el día. O sea, no es la hora que vos vas a entrenar al gimnasio. Es todo el día, como digo, con la alimentación, con el descanso. Bueno, ya empezó. 3% lo que vos tenés que ir igual. Y encima el boxeo y los deportes de contacto, lo que tienes es que vos por ahí, no sé, tenés que rendir la parte física, pero encima cuando vas a la parte de boxeo, el deporte que sea tan fondo, o sea, te van a pegar. O sea, que imagínate si vas cansado, dolorido, no te podés quitar. O sea, es así. Y bueno, pero a mí, yo amo ese deporte y lo hago... ¿Por qué empezaste vos, eh? Por la película, Miriam Dollar Baby. Esa película. O sea, si no hubiera existido esa película... Esa. ¿La película de ti? Él es el culpable. Sí. Él es el culpable. Esa película y dijiste... Sí. Yo tengo producción. No fue así. Yo estaba buscando hacer algo de contacto. Había derivado por Taekwondo, me acuerdo. Y yo vi esa película y dije, me gusta, me gustó. Obviamente que mi madre me dijo, vos estás loca. Entonces, vos viste cómo termina esa película. Y me dice, lo que menos quisieras... Es triste, ¿no? Digo, mamá, pero al final es una película. Claro, pero vos lo que terminaste fue el deporte. El deporte. Y ahí, bueno, busqué en Paisandú, en su momento, imagínate, ya 10 años, 12 años atrás. Hace 12 años atrás, por ejemplo, ibas a una... ¿Había chicas ya? Ah, eran tres. Eran tres, nada más. Y yo empecé como gimnasia. El entrenamiento es excelente. Empecé como gimnasia y bueno, después se fueron dando... Bueno, porque mucha gente, no sé si el estudio, pero mucha gente comenta, de que el...